Mi nombre es Luis Alberto Flores Aguilar. Como saben ustedes, hoy fui posicionado por Monseñor Walter Eras como rector de la Institución Educativa Fiscomisional San Juan Bautista. Como ustedes saben, se ha venido haciendo grandes cosas por la institución educativa y sobre todo por la niñez y la juventud de San José y de la ciudad de Catamayo. Siempre me comprometo, primero Dios por encima de todo, y a formar a los estudiantes con ese espíritu de fe, de caridad y solidaridad, pero también en una formación académica de excelencia. Queremos los mejores estudiantes para nuestra institución educativa, que sean unos futuros profesionales llenos de éxito. Ese es mi compromiso, trabajar arduamente y crecer en todos los sentidos. Como les decía, en la parte espiritual, en la parte académica y también queremos crecer en la parte de infraestructura. Tenemos grandes proyectos que queremos llevar a cabo conjuntamente con el Comité Central de Padres de Familia y conjuntamente con los profesores y estudiantes. Esta institución ha sido una institución que va en crecimiento y por eso nosotros tenemos que responder a esos nuevos tiempos y a esos contextos. Y eso es lo que buscamos. Por ejemplo, el año pasado nosotros culminamos lo que es un laboratorio de química y biología, que lo trabajamos conjuntamente con la diócesis de Loja. Pero adicionalmente proyectamos un proyecto para mejorar un laboratorio de informática. Desde el año pasado anterior, los padres de familia ya se propusieron dar una cuota y este año una nueva cuota para ya en los próximos meses repotenciar un laboratorio que teníamos con escasas máquinas. Más o menos eran alrededor de 16 computadoras. A esas las queremos repotenciar, cambiar los equipos y adquirir nuevas herramientas. Nosotros sabemos, y fruto de la pandemia que también nos dejó una gran enseñanza, que no podemos hacer ajenos a la innovación, a la tecnología y al uso de TICS. Es por eso que nosotros queremos también trabajar para que nuestros jóvenes desde tempranas edades tengan acceso a ese recurso tecnológico y también se formen íntegramente. Como yo les decía, las instituciones fiscomisionales de alguna manera tratan de brindar un poco más para sus estudiantes. Y aparte de la formación religiosa, también buscamos que crezcan también con formación tecnológica. Y es por eso que queremos innovar en este proyecto de informática. Pero no es el único proyecto. Tenemos que mejorar muchas cosas en la institución educativa. Uno de los grandes retos precisamente es la parte de allá, donde el municipio nos donó un par de terrenos en el cual nosotros debemos construir nuevas aulas. Nuestra institución educativa es una institución en crecimiento y que cada vez acoge más población estudiantil. Y por lo tanto, las instalaciones que tenemos aquí en infraestructura se nos están quedando cortas. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar conjuntamente con los padres de familia, con docentes, golpeando puertas, puede ser aquí en el municipio, en organismos nacionales o internacionales, para cristalizar esa idea de construir un nuevo bloque en la parte de allá de los nuevos terrenos y seguir al frente de esta institución que siga creciendo también en el ámbito de infraestructura.